bueno señores hola muchachos hoy nos hemos venido a la playa y con el ukelele el instrumento más guay más pequeño nosotros somos de alicante un sitio pues muy playero en españa y nos gusta el ukelele es una cosa que va muy bien junta así que nos gusta venir a la playa y tocar canciones playeritas cuál es el problema que nosotros cantamos muy mal por lo que nos hemos traído a un colega que cante con nosotros nuestro colega y amigo daniel gallar cantante de aquí de alicante en la banda de metal austríaca porque él vive en austria nos lo hemos traído desde viena vale of diserción qué pasa gente bueno que sepáis que yo normalmente canto metal pero un favor es un favor vamos a ello para mucha gente el ukelele está muy asociado a elvis presley ya sabéis hizo sus pelis en hawaii con sus camisetas y todo lo sonaba muy bien es como un icono de la estética ukelele bueno está bien es como un icono de la estética ukelele está listo y luego están listo con las marías marías Just any way you do That's all right That's all right That's all right Any way you do Aloha from hell Here comes the sun de Josh Harrison, uno de los percusores del ukelele, le encantaba al hombre tocarlo y no me extraña Aquí viene el solazo que nos está pegando que hemos traído una sombrilla Vamos allá Un, dos, tres, y... Bueno muchachos, también hay que tocar temas en español, ¿no? No van a ser todo temas en inglés Así que vamos con el escuela de calor La escuela de la chicharra que está cayendo aquí ahora mismo right now Un, dos, tres... Arden las calles al sol del poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando a que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor ¡Ale, Itaz! ¡Ey! Para tocar punk No hacen falta guitarras eléctricas muy ruidosas Con tener un ukelele podéis tocar punk del bueno como este temazo de los ramones Un, dos, tres, y... Up on the roof Out on the street Down on the playground The hot concrete Bus ride It's too slow The blast at the risk on the radio Rock 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 away beach Rock 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 away beach Rock 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 away beach We can hit your ride to rock away beach ¡Hey! Rock 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 away beach Rock 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 away bitch Rock 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 away beach We can hit your ride to rock away beach E certamente, amigos, este é um fáo muito especial da Sepultura Mas esta vez temos uma música muito diferente para vocês Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que bem que passa Num donce balanço, o caminho do mar No podemos estar en la playa y no tocar un tema de los chicos de la playa Así que vamos con Surfing USA, Surfing y Playa de San Juan, lo que queráis Vamos allá Vamos con un tema que lo petáis seguro Islands of the sun Puede que el título no te suena de nada Pero ya veréis como esto sí Un, dos, tres y... Oilee doop Oilee doop 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 When you're on a holiday You can't find the worst to see All the things that come to you And I wanna feel it too Bueno muchachos, ha dado un calor tremendo y nos vamos a pegar un baño Espero que os haya gustado nuestra selección de temas playeros Podéis ver los acordes de todo esto en nuestra web, que andarán por allí seguro Y bueno, ¿qué os ha parecido nuestro invitado de voz de lujo, Daniel Gallar? ¿Qué tal la experiencia? De lujo chicos, lo he pasado muy bien Eso sí, hemos pasado calor hoy No ha sido muy en tu estilo Hombre, ahí está el tema, ahí está el tema Me han prometido, Javi y Nacho, que el año que viene vamos a hacer Versión ukelele metalera Casi nada, casi nada Bueno, también podéis echarle un vistazo a vuestro grupo Claro, recomiendo Ah bueno, sí, ya que estamos Zell of Deception, somos grupo austriaco Aguante el metal ¿Qué tocamos? Yo creo que es así un plan mucho riff panteresco Y yo tengo la voz más bien heavy clásico O sea que un mezclote que yo creo que vale mucho la pena Y además los links los vais a poner en la descripción Aquí abajo en la descripción Tienen unos vídeos muy chulos y podéis escucharlo todo en su canal Que está muy guay Nos vemos en el próximo vídeo señores Salud y metal Salud y metal Salud y metal Visite es el mismo Corel y metal Ni al... Si te projektas